Significado de Adela Mujer que puede experimentar hacerse cargo de sus hermanos y otros familiares pronto, y elegir parejas dominantes y manipuladoras por su miedo a la soledad. Sin embargo, posee aplomo y capacidad para gestionar negocios y tener amistades de alto rango. Sabe relacionarse y lucha incesantemente contra la decrepitud. Necesita verse siempre joven. Debe evitar la tendencia al gasto excesivo y a los cambios de humor cuando no logra sentirse escuchada.